Y la mayoría de los habitantes del municipio de Arauca acataron el decreto municipal por el cual se declaraba el día sin carro y sin motocicleta. Pudimos observar a varias personas transportándose en sus bicicletas, otros caminando, algunos no respetaron esta decisión, pero la administración municipal entregó un balance positivo. La alcaldía de Arauca decretó el 28 de enero el día sin carro y motocicleta en la capital araucana para conmemorar el día internacional de la reducción del dióxido de carbono, a pesar la comunidad acató la medida municipal. Bueno, celebrando el 28 de enero que es el día internacional de la reducción del dióxido de carbono, con este motivo se implementa el municipio de Arauca el día sin carro y el día sin moto para revertir todos estos gases que día a día nos producen enfermedades y afectan el medio ambiente. Según el reporte entregado por la administración municipal, los propietarios de estos vehículos acataron la medida tomada por la alcaldía. Sí, claro, vemos que la comunidad ha acatado a cada persona, ha sido responsable y ha dejado su carro en casa y ha utilizado otros medios de transporte. Es satisfactorio para nosotros como administración municipal y para el tema del medio ambiente, ver que las personas cada día o los habitantes del municipio de Arauca se preocupan por el ámbito que vivimos y pues ayudamos en algo a poder mitigar todas estas acciones negativas. Durante las horas del día sin carro, muchas personas desempolvaron su bicicleta y salieron a sus lugares de trabajo en su caballito de acero. Sí, claro, como le dije, la ciudadanía está utilizando métodos como la bicicleta, como el transporte público, a pie también, hay mucha gente que se está desplazando a pie y esto es lo bonito y esto es lo bueno, crear cultura ciudadana en nuestro municipio de Arauca. La administración municipal continuará con la celebración de las fechas especiales en conmemoración del medio ambiente. Sí, claro, la idea es celebrar fechas especiales del cuidado del medio ambiente para mitigar todo lo que es el calentamiento global, lo que es el calentamiento terrestre, poder iniciar en otros meses otras alternativas que le permitan a la ciudad respirar un poco el aire puro, más ahorita en tema de COVID, que pues las enfermedades respiratorias están abundando por todos lados. La Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca no descarta de realizar otro día sin carro en el municipio de Arauca durante el año 2021.